Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a estar respondiendo la pregunta ¿Puedo tomar cerveza en la dieta keto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué cervezas son la mejor opción? Y voy a aprovechar que estoy y los saludo desde el calor del verano de Albuquerque en el estado de New Mexico, en Estados Unidos, donde he encontrado una cantidad de cervezas bajas en carbohidratos que no se imaginan. Quiero aprovechar este video donde estaremos hablando de cerveza dieta keto para también probar por primera vez algunos sabores, como por ejemplo esta cerveza que tiene 0 gramos de carbohidratos. ¿Vale la pena? Si les interesan las respuestas a estas preguntas, están en el video correcto. ¿Están listos? Así es, hoy estaremos hablando sobre tomar cerveza en la dieta keto. ¿Qué debes tener en cuenta? ¿Qué pasa si tomas cerveza? ¿Te va a sacar de cetosis? ¿Qué pasa con el gluten? Adicionalmente voy a probar estas cervezas y al final del video, si te interesa, yo te voy a contar un poco cuál ha sido mi experiencia tomando o dejando de tomar cerveza realmente después de 5 años de estar haciendo la dieta keto. Entonces, para comenzar, creo que es importante mencionar que no es que existan alimentos keto o no. Una de las preguntas más comunes es, no sé, en este caso, ¿la cerveza es keto? ¿la manzana es keto? ¿la carne es keto? ¿el café es keto? ¿la kombucha es keto? Y recordemos que comida keto no hay. Keto lo que es, es una abreviación en inglés de cetosis, que es un estado metabólico en donde nuestro cuerpo usa grasa como fuente de energía. Sin ir muy a fondo en este tema, básicamente un alimento no es que sea keto o no, sino que te apoya el estado metabólico de cetosis o no. Muchas veces esto lo va a determinar el número y la cantidad de carbohidratos que tenga este alimento por porción. Entonces, por ejemplo, el ajo es uno de los vegetales, llamémoslo, más altos en carbohidratos. Sin embargo, como de ajo siempre estamos usando una cantidad tan pequeña, por ejemplo, un diente de ajo, realmente sí es amigable para la dieta keto porque por porción no aporta muchos gramos de carbohidratos. Y con las cervezas lo vamos a tratar de la misma forma. El alcohol en sí no te va a sacar de cetosis. De hecho, hay muchísimos alcoholes y licores que son cero gramos de azúcar, cero gramos de carbohidratos. Si quieres saber cuáles son los mejores alcoholes en la dieta keto y qué pasa, digamos que a fondo físicamente en ti. Te voy a dejar un video que ya hice hablando del tema. Acá está. Pero un par de cosas que sí quiero decirte es de tomar alcohol, puedes tomar alcohol. No te va a sacar de cetosis. Eso como si es lo único que te importa, no necesariamente te va a sacar de cetosis. Sin embargo, una bebida como la cerveza y sobre todo las cervezas tradicionales, sí pueden tener muchos gramos de carbohidratos. Acá traje unos ejemplos que no voy a probar, pero son cervezas muy artesanales. Esta, por ejemplo, es de una cervecería que se llama Rogue. Aparte de todo, es una pinta. Entonces, 500 mililitros solo es una cerveza. Esta, por ejemplo, es IPA. Y muy ricas, pero normalmente esta va a ser la regla. Entre más artesanal, oscura y de sabor fuerte sea una cerveza, más carbohidratos va a tener. En Europa, según las leyes de etiquetado, las cervezas van a tener los macronutrientes en la lata. Pero quiero mostrarte que en Estados Unidos y en Colombia, una cerveza normal no va a mostrar los macronutrientes. Puedes hacer dos cosas. La primera es, tú ya eres adulto, te puedes meter a internet y mirar la nutrición de cada cerveza según la marca. Esa información se encuentra fácil en internet. Esa es una. O la otra es irte por opciones de cerveza mucho más ligera. Si tú eres una persona que ha tomado cerveza toda la vida y te gustan las IPA, alias IPA, stout, cervezas realmente pesadas, tipo Guinness, vas a sentir, y te voy a ser muy honesto, o sea, esto no es como recomendaciones de experiencia, porque eso me pasó a mí hace unos años, vas a sentir que estás tomando agua. La mayoría de las cervezas low carb o bajas en calorías, muchas veces son las mismas bajas en carbohidratos, saben mucho más, llamémoslo ligero, ligero. Y esto es porque al mismo tiempo tienen una fermentación diferente, procesos diferentes, y esto mismo es lo que permite que tengan menos carbohidratos. Entonces, en conclusión de esta primera parte, ¿puedo tomar cerveza en la dieta keto? Depende. La mayoría de cervezas, te voy a tener que decir que no, porque una cerveza, una cerveza de este tamaño fácil, puede tener 20 o 25 gramos de carbohidratos. Entonces, la mayoría de cervezas tradicionales no son obligables con la dieta keto. Una cerveza ligera, una lata de tamaño normal, puede tener entre 5 y 6 gramos de carbohidratos. Y ahora existen en el mercado este tipo de cervezas que vamos a probar hoy, que vamos desde, Estas dos tienen 3.6 gramos de carbohidratos. Blue Moon tiene una línea nueva que se llama Light Sky, donde tiene 3.6 gramos de carbohidratos. Dogfish tiene un estilo de IPA, también 3.6 gramos de carbohidratos. Y esta tal vez es la que más me llama la atención, Bud Light, la línea, digamos, de famosa cerveza Budweiser, sacó este año o el año pasado, esta cerveza de 0 gramos de carbohidratos. Así es. Entonces, las cervezas normales, acá están como, ay Manuela, deja de hablar tanto. Pues este video es como para explicar a fondo las cervezas, ¿no? Todas estas cervezas tienen gluten. Si tú tienes intolerancias al gluten, te va a caer probablemente un poco mal. Si eres celíaco, definitivamente no es una opción. Y hablando de intolerancia al gluten, les cuento que yo soy ligeramente intolerante al gluten. Lo evito bastante y también en los últimos años he disminuido mi consumo de cerveza sin importar la cantidad de carbohidratos, básicamente porque tiene gluten. Sin embargo, en la vida real, yo puede que me tome una cerveza una vez al mes o no sé, o cada tres semanas, cada dos meses, depende. No es algo que consuma realmente, pero en un momento de mi vida sí lo disfruté mucho. Entonces, vamos a comenzar a probarlas. Me voy a servir un poquito de cada una. Les voy a contar yo, Manuela Echeverry, qué opino de ellas, mi opinión personal y ya. Cuéntenme cuáles son sus favoritas. Entonces, vamos a comenzar con la Blue Moon Light Sky. dice que es en el proceso le pusieron cáscara de mandarina y en general estas cervezas Blue Moon tienen un estilo de cerveza belga blanca. esta... vamos a servir acá. Los que sirven cerveza deben estar haciendo esta vieja, la está sirviendo súper mal. Pero bueno, no importa. Si vemos el color, el color es un poquito como lechoso, un poco más cremoso, se podría decir. de una se le siente sin molestar como el cítrico, lo que dice acá, de la cáscara de mandarina. Sí se le sirve. Digamos que la original Blue Moon y todas sus variaciones sí son cervezas, como que se complementan muy bien con los cítricos y normalmente de hecho las sirven con una cáscara de naranja. Huele muy bien. Vamos a probar. La verdad, el sabor es súper agradable. No se siente como una cerveza aguada. Se siente que respeta el estilo como de Belgian White, como estas cervezas belgas blancas. Muy refrescante. Creo que también quise hacer este video porque en la mitad del mundo están en verano y es la cerveza y la cerveza fría. Tal vez es una de esas bebidas que les van a gustar yo. Esta ya la había probado. Esta semana me tomé una. De hecho, me gustó bastante. Definitivamente la volvería a comprar. Y lo que les digo, 3.6 gramos de carbohidratos. Que se puede, se puede. Si te vas a tomar 10, bueno, eso ya es otra cosa. Para limpiar el paladar entre cervezas, tengo acá un agua con gas solo como para darle la oportunidad a cada una. Creo que si yo de verdad supiera cómo probar las cosas, hubiera comenzado con la más ligera que me imagino que es esta. Entonces, bueno, sigamos con esta. Esta es de Bud Light. Me llama muchísimo, muchísimo la atención que sea cero carbohidratos. Y mi primera impresión es esto no va a saber a cerveza. Pero vamos a ver. Ok. Inicialmente acá, a ver, voy a servir un poquito más de la otra como para comparar colores. Esto parece de color vino blanco. No sé si se ven en comparación. Entonces, de color la sentí. Vamos a poner un poquito más. No es que me la vaya a tomar todo, pero para que vean. Se ve como si fuera vino. Está bien, bien claro el color de esta Next Cero Carbohidratos. No huele a nada. Huele como a agua. A ver. Y sabe a agua. Oigan. Yo incluso he tomado cerveza sin alcohol. Hay buenas cervezas sin alcohol. A veces prefiero las cervezas sin alcohol que saben más a alcohol que esto. Esto sabe a agua. Creo que si quieren no, wow, no, no esperé que fuera tan mala. Esta no, esta es la primera vez que la pruebo. Esta si no la había probado y ¿tiene alcohol? No sé, o sea, esto es No estoy segura si esto tengo alcohol. Voy a tener que buscar. Denme un segundo. Volví. No me pregunten cómo, pero esta cerveza tiene 4% de alcohol. Estaba pensando, o sea, no sé si las personas busquen esto, pero si ustedes quieren tomar alcohol y sentir los efectos del alcohol sin carbohidratos y sin que les sepa alcohol, de pronto esto les gustaría, pero no sé. Extrañísimo, ni sé a qué sabe. Ahora vamos a terminar con la Dogfish Head, se llama Slidy Mighty Low Cal IPA, entonces IPA es un estilo de cerveza que son las siglas de Indian Pale Ale, también conocido como IPA. Es una cerveza muy rica en donde realmente se le sienten los hops. Vamos a ver esta, qué tal es, la cervecería Dogfish, queda en el estado de Delaware, en Estados Unidos y tienen unas cervezas espectaculares. Esta dice que es balanceada con notas tropicales y endulzada con extracto de monk fruit, espectacular. Esta también 95 calorías, 4% de alcohol por volumen. si vemos el color este tal vez sea el color más dorado, más parecido a cerveza. Vamos a oler wow, de una se le siente como los hops, ese sabor a IPA tradicional. Muy fresca en la boca pero al mismo tiempo se le siente el sabor a cerveza. Si ustedes les gustan las cervezas, si les gustan las cervezas artesanales de las que probé hoy para mi gusto y mi experiencia, la ganadora sería esta Slidy Mighty Dogfish Head. No sé si sea difícil de conseguir o no, esta la he visto en varios supermercados y eso por ese lado. Ahora viene digamos que la parte que no sé si les interese oír o no, pero no podía hacer un video hablando de consumo de alcohol y de cerveza en este canal sin decir esto que les voy a decir al final. Les confieso que yo, Manuela Echeverry, en los últimos años he bajado significativamente mi consumo de alcohol, ni siquiera por la dieta keto, ni siquiera por cetosis, por lo que les comento, hay muchísimos alcoholes, whisky, vodka, tequila, ron, ginebra, entre otros que son 0 gramos de azúcar, 0 gramos de carbohidrato, lo hice más un poco como por mi salud mental, por mi salud general. Si tú en este momento tienes hipertensión, tienes resistencia a la insulina, el consumo de alcohol no te va a apoyar a revertir tus enfermedades. Definitivamente es diferente que tú te tomes una cerveza baja en carbohidratos o una copa de vino tinto o blanco o un whisky una vez a la semana o muy de vez en cuando a que todos los días estés tomando. entonces en mi experiencia personal y ya lo digo como por mí a mí me mejoró mi salud mental completamente cuando reduje mi consumo de alcohol. Adicionalmente lo que les decía si tienen no solo hipertensión, no solo resistencia a la insulina, diabetes, muchas otras enfermedades crónicas, el consumo de alcohol definitivamente no te va a apoyar a revertirlas. Eso para tener en cuenta sin embargo pues en una vida balanceada todos son adultos es importante pues que tengas las herramientas para tomar decisiones informadas y espero que este video sobre cervezas y probando algunas cervezas bajas en carbohidratos te dé información nueva. Si hay cervezas libres de gluten muchas de estas cervezas no necesariamente son bajas en carbohidratos. Si es tu primera vez viéndome me encantaría que te suscribieras a mi canal y si viste el video hasta acá me encantaría que dejaras el emoji de una cerveza. También cuéntame si desde que comenzaste a comer bajo en carbohidratos sigues tomando cerveza no cuáles escoges cómo lo tomas lo tomas cuando tomas cerveza lo tomas como una comida o una salida alta en carbohidratos me encantaría saber de ti espero que les haya gustado este nuevo formato de video de verdad vi esto y dije tengo que probarlo no sé si les gusta de entre gustos no hay disgustos pero a mi no me gustó no creo que valga la pena costaron 9 dólares 6 cervezas para eso tomar agua de corazón de corazón lo digo gracias por haber visto hasta acá y nos vemos mañana chao 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 ¡Gracias!